¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Si al otro lado del mar te llevas pa' que me olvides, te llevas pa' que me olvides, si al otro lado del mar. Si al otro lado del mar, si al otro lado del mar te llevas pa' que me olvides, te llevas pa' que me olvides. Si solo no me dejes quedar, si le has pa' que me obliguen, por ahí me atrevo a pasar las olas del mar que me olvides. ¡Ahora! 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 Solo canto lo que siento, a mí me gusta trobar, y a mí me gusta trobar. Solo canto lo que siento, solo canto lo que siento. A mí me gusta trobar, a mí me gusta trobar. Por eso decirles quiero, a través de mi cantar, los amigos guapanqueros que empezaron a bailar. Música No barrones sin parar, no barrones sin parar, de unir en mi horizonte, de unir en mi horizonte. No barrones sin parar, no barrones sin parar, de unir en mi horizonte, de unir en mi horizonte. Quiero ver a la pisa de agua, a la pisa de agua, a la pisa de agua, en el monte, con la muda de unidad, y cantar en la de un norte. Música 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 Música